¿Qué significa el silencio de algunas denominaciones religiosas frente a este tipo de cosas? Se han quedado callados, aunque yo he recibido muchas llamadas, sobre todo de grupos cristianos, pero no se han expresado y son muy pudiosos en el tema de la red social. Yo creo que no tienen que quedarse callados, hay que alzar la voz en esto. Qué bueno que ocurrió esto de la luz del mundo, porque puede ocurrir con otras denominaciones. Hay que alzar la voz y decir, cuidado con el tema, porque la religión es un asunto... Aquí hubo una revolución por la religión, Ricardo. Entonces imagínate, la traemos cargada en historia. Yo he trabajado, he visto, he platicado con muchos, y tenemos que aprender lo que sí dijo el presidente, y estoy de acuerdo, a ser tolerantes. A ver, pero hay una contradicción clara, abierta, para algunos ofensiva, entre un presidente que se dice juarista y un presidente que llama a ser prácticamente seguidores de un culto. El presidente Juárez estudió para sacerdote, pero era una práctica del siglo XIX. Yo creo que más preocupación debe de ser, y lo hizo Francis Fukuyama la semana pasada, diciendo que con estos posicionamientos el presidente de la República llevaba a México al siglo XIX, Ricardo. O sea, ni siquiera al 20 dijo Francis Fukuyama, este gran liberal, que el presidente también lo ha citado, y lo ha citado más con el tema del fin de la historia. Pues es que esto de juarismo yo no sé cómo lo contemple el presidente, a lo mejor lo tiene con este tipo de creencias, o en el tema de la austeridad republicana, que él le llama, que también es cuestionada. La Iglesia Católica no aparece, o no apareció, por ejemplo, en este tipo de discusiones. No, tampoco, ni a favor ni en cuenta. Han sido muy cuidadosos, muy respetuosos, y ellos tienen un montón de actos también de este tipo cultural. Recientemente, muchos actos culturales, entonces no, como que lo de la Iglesia Católica sí lo toleramos, pero lo otro no, hay que... ¿Cuántos de los legisladores serán católicos en nuestro país? Si toques una encuesta, a lo mejor muchos van a comulgar los domingos con los católicos, otros son liberales, pero para mí me sorprende, por ejemplo, que este senador, que jamás lo había escuchado yo, fuera un fiel de la Iglesia de los del Mundo. También alguien por ahí en el Universal publicó, un escritor, que le hicieron un homenaje al apóstol de Dios de la Iglesia de los del Mundo, en San Lázaro. Tampoco nadie dijo nada. Hay muchos tapados, Ricardo. Siempre ha habido legisladores de muchas denominaciones. Recientemente se murió María de los Ángeles Moreno, que era... Ella era bautista. Y hay otros que, como mi amigo Heriberto Galindo, que también es cristiano evangélico, y bueno, lo llevan ellos, pero muy en el fondo. O sea, no lo están expresando públicamente. La creencia, tú puedes creer o no creer, Ricardo, y eso es un asunto muy personal. Y por eso es lo que tú dices, la crítica que tú lo haces, eres uno de los mayores críticos de este país, porque conoces al presidente, es ese asunto que lo debe guardar. Su creencia la debe guardar, no compartir y no comportarse como lo que no es un ministro. A ver, cuando el candidato del PRI, el más reciente, José Antonio Meade, fue aspirante presidencial, en ningún acto fue a la misa de los domingos, lo cual lo hace cotidianamente como ciudadano común y corriente. Pero hay una diferencia. Él respeta cada momento. Él es un hombre católico practicante. Y lo dice públicamente. Sí, fue creo que en su cumpleaños, en Simalistaca, a un servicio religioso, una capillita que está por ahí, pero lo hizo en un acto muy personal. Quizá el personaje que más presumió a eso fue Vicente Fox. Así es. ¿Por qué cuestionar en algunos casos, por ejemplo, lo de la luz del mundo? Yo no soy ni practicante ni nada, ni de uno ni del otro. ¿Y por qué no decir nada en el caso de los católicos? Como que ser católico es normal, ah, pero ser de otra denominación, entonces resulta casi pecaminoso. Pues sí, a veces eso resulta, Ricardo. Y de verdad, de verdad, hay algunas minorías que, aquí puedes querer lo que quieras. Es como si tú hicieras una encuesta con los periodistas. Pues hay de todo en esta viña del señor. Y hay que ser muy respetuoso. Insisto, es un asunto muy personal. El presidente Trump es bautista y jamás anda hablando de su creencia religiosa en aquel país. Tampoco va a los servicios religiosos, porque además creo que ya los bautistas ni lo quieren. Pero él... Ya ni ellos lo quieren. Ni ellos lo quieren, porque te acuerdas aquella discusión que hubo con el Papa Francisco, donde dijo que el Papa Francisco lo criticó porque dice que el que haga un puente, pues no es un hombre cristiano. Y el señor Trump le reviró y se armó todo un escándalo. Después callaron. Era la campaña. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo es la relación, tú conoces mucho de ese tema, del Vaticano con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El presidente de la República tiene un especial contacto y quiere mucho al Papa Francisco. Él se reunió en una ocasión con él. Pero fue de las reuniones banqueteras. No, porque sacaron una foto y que le entregó una carta, etcétera. Ahí nos quisieron dorar la píldora. Mira, yo creo que ha sido muy descuidado este gobierno, porque no tiene embajador. El embajador anterior renunció, si no mal recuerdo, en octubre del año pasado. Y Marcelo Ebrard, que es el canciller, que también tiene esta creencia y muy respetuosa de Católica, Maronita o qué sé yo, no ha nombrado. Pero entonces, ¿cómo puede ser la relación buena si no hay ni embajador? Y no, y déjame decirte otra cosa. La carta que le mandó al Papa no la hizo a través del nuncio. Se brincó incluso al nuncio. Yo por ahí publiqué y dije que se le entregó personalmente Marcelo Larca Sabón, no en el Vaticano, Ricardo, sino en Roma, en una reunión que lo invitó, pues un conocido mío, a una reunión de una asociación Escolas Ocurrentes, que se dio justamente, no en el Vaticano, sino en Roma, fuera, digamos, de los protocolos. Lo saludó. Si tú ves la foto de Marcelo con el Papa, trae un, ¿cómo se llama?, un distintivo, que es el mismo distintivo que traen otros. Sin embargo, él fue el que subió la foto, lo hizo una semana después. No lo sé para decir estamos bien con el Papa. ¿Por qué no ha ido el presidente orador con el Papa? Yo creo que va a ir en cualquier rato, pero no ha ido a ningún lado. Este es un presidente muy aldeano, y lo digo con todo respeto al presidente, no va a salir y no lo vamos a ver, yo creo que ni en Washington, no por lo menos en el corto plazo, lo cual también, pues es preocupante porque a él le gusta, el país viaja casi todos los días o tres veces a la semana, pero me gustaría verlo en la ONU, no va a ir a la reunión esta del grupo no va a estar en ningún lado, yo creo que lo tiene que hacer. Entonces, esta ausencia del presidente la va a ocupar ¿quién? Pues el canciller Marcelo Obrard Casabón, que, por cierto, ¿cómo fue Marcelo a Roma? ¿En vuelo comercial, en privado? No se supo. Simplemente lo vimos que la foto una semana después. Y bueno, pues estamos al pendiente de este asunto. Muy bien. Ricardo. Gracias.